Vamos a bailar esa bonita cumbia directamente desde la mitad del mundo, como le gusta mi canal el Daz, el Daz nos dice adiós, me voy al amanecer, escúchalo Adiós, ya la amanecer, adiós, ya la amanecer, mi fiesta llena, reina de mi corazón, en mi pecho aprendí la llama de mi paz Adiós y me voy al amanecer, mi fecha de mi corazón, en mi pecho plays M onaโ desnate, me voy al amanecer, mi fiesta llena, reina de mi amor Hayas habanas de mi nunca tu te mi cuenca, mis sonidos me grudan Mi terraza dice, llena el cuarto el sacanter colo, así, así Camarinas son las hitativas en el coin Acarices sencitas chichicas simbocés Adiós Adiós Oh Adiós Me voy a amanecer, adiós, adiós, me voy a amanecer Esta querida reina de mi corazón, y mi pecho ha aprendido la llama de mi pasión Me voy a amanecer, adiós, adiós, me voy a amanecer Esta querida reina de mi corazón, y mi pecho ha aprendido la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy a amanecer, adiós, me voy a amanecer Me voy a amanecer, adiós, me voy a amanecer Me voy a amanecer, adiós, adiós, me voy a amanecer Me voy a amanecer, adiós, me voy a amanecer Adiós, 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 me voy a amanecer Adiós, 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 me voy a amanecer Me voy a amanecer, adiós, me voy a amanecer Adiós, 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 me voy a amanecer Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós, adiós, me voy a amanecer Adiós, 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 me voy a amanecer Adiós, 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 me voy a amanecer Los planos, falta a nadie los podrá Su sonrisa, hoy llevaré La famosa bandera de los edificios Que voy a amanecer Para que no me voy a amanecer Bueno mis amigos, hasta ahí la melodía sabrosa, una cumbia bonita